Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amor Te importa si ahora no estoy en tus brazos Si es otro el que ocupa mi lugar Tal vez seas feliz con el un rato Pero de mi amor no te olvidarás Música Fuiste mi ilusión, fuiste mi vida Fuiste toda mi alegría La razón de mi existir Fuiste realidad y fantasía Mi corazón por ti latía Pero me pagaste mal Y me partiste el alma Sin motivo y sin razón Cambiaste por basura El amor que te di yo Y estás pagando caro Extrañas mi calor Te confesó una amiga Que contigo hablo Y yo que me moría por amarte Por el cielo entregarte Mira lo que pasó Serte fiel Serte fiel no fue suficiente Te cambiaste por ese Sin una explicación Y ahora sufres por mi amor Y ahora sufres por mi amor ¡Reilantero! 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 Ahí, amor, ¿dónde andas? Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldijo otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez Y no canto porque seco para... Canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna Llegó la una, y por fortuna Música Sirva trago señor cantinero, que yo vine a beber y gozar Esta noche no pienso pararla, que dinero es el que hay pa' gastar A mi modo me gano la plata, y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando, pues me importa es mi forma de ser Las mujeres, el trago y la rumba, son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan, pues lo siento no pienso cambiar Despecho el encierro y las penas, son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta, es la que más me gusta escuchar A mi amada, que es lo que más quiero Que perdone si no he de llegar, ella sabe mi hora es salida Pero nunca mi hora es regresar A mi modo me gano la plata, y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando, pues me importa es mi forma de ser Las mujeres, el trago y la rumba, son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan, pues lo siento no pienso cambiar El despecho el encierro y las penas, son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta, es la que más me gusta escuchar Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mi se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Nos vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Rafa Giorgi Parra Salvaje Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mi se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vachamos de una vez Y matemos las ganas Puede decirte que esperas para marcharte Te di todo lo que pude Pero no lo valoraste Puedes irte porque yo ya me cansé De este jueguito que llevas Ya no puedo soportarte Una copa bastará para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada ¡Renganchero! ¡Renganchero! Que esperabas que yo te iba a estar rogando De rodillas suplicando De rodillas suplicando Para que tú te quedaras Una fiesta es que haré por tu partida Y que gracias a la vida Descubrí que eres bandida Una copa bastará para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada Que mal te ves Sin mí Ya sabes que lo tuyo No es el maldito orgullo No finjas más mi amor Que mal te ves sin mí Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Que mal te ves sin mí Sin mí Me lo dijo mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Que mal Que mal te ves sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? Que mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Sin mí Y no es que me importa tu vida Y no es que me importa tu vida Ni a ti te importa la mía Pero que mal te ves sin mí Que mal te ves sin mí Durmiendo con el tonto Que vas a dejar pronto Las cosas son así Que mal Que mal te ves sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Tu pensamiento olvida Tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? Que mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Te ves muy mal Sin mí Yo también Sin ti Esta noche me veré Por esa mujer Que me tiene loco Pues ya no encuentro Qué hacer Es que sin su amor Siempre me trastorno Si ella supiera También Que por su carita Muero poco a poco Que no me cansaré Que siempre gritaré Cuanto yo la adoro Y es que no puedo más Aguantarme las ganas De darle un beso Y despertar en su cama Y es que no puedo más Aguantarme las ganas Quiero su cuerpo Día, noche y mañana ¡Rey Lanchero! ¡Rey Lanchero! Ella es la mujer Ella es la mujer Que me hace feliz Y me vuelve loco Si ella supiera también Que por su carita Muero poco a poco Que no me cansaré Que siempre gritaré Cuanto yo la adoro Y es que no puedo más Aguantarme las ganas De darle un beso Y despertar en su cama Y es que no puedo más Aguantarme las ganas Quiero su cuerpo Día, noche y mañana Tomando con esta canción El último disco Que me dedico Qué dolor Qué dolor que siento En el corazón Que hasta me parece Escucharla en su voz En cada verso La comprendo Y su triste letra Aumenta mi dolor El mismo que ella Algún día sintió Y que solo entendí Cuando me dijo adiós Repita la una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Repítela Jessy Uribe Cuando en la emisora La escucho tocar La canción de moda Para completar Apago la radio No, no quiero escuchar Me abrazo a mi almohada Y solo sé Y solo sé llorar Y solo sé llorar Repita la una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Amarnos, amarnos Hasta el fin Repítala una y mil veces Señor cantinero No importa que entonces La vieja rocola Ya ronca y cansada Deje de servir Repita ese disco Señor cantinero Hasta que amanezca Hasta que me muera Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repita ese verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Por andar cegado en el amor Por iluminarte más que el sol Por alimentar mi corazón Con tus mentiras Por llenar mi vida de ilusión Esclavo de ti sin condición Por creer que eras buena Y solo eras buena vida Por eso es que he caído Por eso estoy inmerso en la tristeza Por eso sirvan ron, vino y tequila Que hoy quiero tomar hasta que amanezca Desde hoy serás tan solo un mal recuerdo No valoraste lo que yo te amaba Te di mi corazón y te reías Fuiste la reina y ahora no eres nada Por andar cegado en el amor Por iluminarte más que el sol Por alimentar mi corazón Con tus mentiras Por llenar mi vida de ilusión Esclavo de ti sin condición Por creer que eras buena Y solo eras buena vida Por eso es que he caído en tu cabeza Por eso estoy inmerso en la tristeza Por eso sirvan ron, vino y tequila Que hoy quiero tomar hasta que amanezca Desde hoy serás tan solo un mal recuerdo No valoraste lo que yo te amaba Te di mi corazón y te reías Fuiste la reina y ahora no eres nada No eres nada No eres nada Te felicito Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Fue intencional Que no te use Para una noche Para una noche De mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Bla 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 ver, bla 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 bla, que no te rompe el corazón, aunque te olvido, fue intencional. Llevo tres noches bebiendo en esta misma cantina, y ya no pienso saber, y ya no quiero salirme, así disfruto mi vida. Ella se fue por dinero, aun sabiendo que la amaba, y ya no quiero ni verla, ni en la calle botada. Ya me amanece de nuevo, y yo sigo aquí bebiendo, no me importa lo que digan, a nadie le ando pidiendo, tómate este mi amigo, ven y brindemos por ellas, las que nos hacen sufrir, y tomar muchas botellas. ¡Reinanchero! No tengo amores con nadie, pero si muchos amigos, que no me juegan traición, no me siempre estarán, y siempre estarán conmigo. Ella se fue por dinero, aun sabiendo que la amaba, y ya no quiero ni verla, ni en la calle botada. Ya me amanece de nuevo, y yo sigo aquí bebiendo, no me importa lo que digan, a nadie le ando pidiendo, tómate este mi amigo, ven y brindemos por ellas, las que nos hacen sufrir, y tomar muchas botellas. ¡Me dices que te vas! Que te vas y no te has ido, amenazas con irte y nunca llegas a la puerta, será que te da miedo, que te ponga en el olvido, porque siempre la cierras cuando yo la dejo abierta. Cansado estoy de veras de tus celos en permisos, me tienen aburrido tus continuas pataletas, pero estoy aguantando por el amor de mis hijos, pero algún día la copa se rebosa y no hay de vuelta. Será que te da miedo el decir de tus amigos, será que te perturban los consejos de mi suegra, ya es hora que decidas lo que quieres con tu vida, porque si no te arreglas atravieso oye la puerta. Si es que en verdad te marchas, no estés dando tantas vueltas, a diario me amenazas que te vas para otro lado, pero piénsalo bien, pero piénsalo bien, porque si cruzas esa puerta, cuando quieras volver ya tendrán nuevo candado. Cansado estoy de veras de tus celos en permisos, me tienen aburrido tus continuas pataletas, pero estoy aguantando por el amor de mis hijos, pero algún día la copa se rebosa y no hay de vuelta. Será que te da miedo el decir de tus amigos, será que te perturban los consejos de mi suegra, ya es hora que decidas lo que quieres con tu vida, porque si no te arreglas atravieso yo la puerta. He sufrido y he llorado, siempre ha sido por amor, he caído y me he parado, me sacudo y sigo sin sentir temor. Y como todo se acabó, fue bueno no seguir así, pues creo que amor rogado siempre trae problemas, fue mejor el fin. Y ahora me voy, yo me voy a desemborrachear, yo seguiré pasando bueno, sin pensar en nadie, solo en disfrutar. Y ahora seré, un hombre de pasar el rato, con hembras y amigos rodeado y tomando trago me emborracharé. Enamorarse no es negocio, muy triste pero es la verdad, lo rico es una escapadita, para que quede en recuerdos y ganas de más. La vida la voy a gozar, y ya no me puedo amargar, no doy explicación a nadie, ahora estoy contento y hay que festejar. Y ahora me voy, yo me voy a desemborrachear, yo seguiré pasando bueno, sin pensar en nadie. Solo en disfrutar, y ahora seré, un hombre de pasar el rato, con hembras y amigos rodeado y tomando trago me emborracharé. Chale. Ay amor, donde andas. Estoy con otra en la cama Se ve tan linda en pía Se me antojo ser infiel Con tequilas en la paz Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Ella será mi trofeo ¿Qué les valga si estoy feo? Eso no me detendrá Le voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche, anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que sonada Más refinada Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche, anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que es una dama Más refinada Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Sirva tragos Señor cantinero Que yo vine a beber Y gozar Esta noche no pienso pararla Que dinero es el que hay pa' gastar A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa Es mi forma de ser Las mujeres, el trago y la rumba Son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan Pues lo siento, no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta Es la que más me gusta escuchar Rey Lanchero A mi amada Que es lo que más quiero Que perdone si no he de llegar Ella sabe mi hora es salida Pero nunca mi hora regresar A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa Pues me importa, es mi forma de ser Las mujeres, el trago y la rumba Son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan Pues lo siento, no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta Es la que más me gusta escuchar Si me quieres ver Que no sea en persona Si quieres hablar Que no sea conmigo Si quieres salir Que sea de mi vida Si quieres tomar Que sea la venida Si quieres volver Que sea con el otro Si quieres dormir Que sea en otra cama Si quieres pedir Que no sean mis besos Si quieres gastar Que no sean mis pesos Si quieres seguir Pues sigue rodando Déjame vivir No me andes buscando Si quieres pagar Si quieres valer Yo te pongo precio Si quieres amor Te doy mi desprecio Te doy mi desprecio Si quieres hogar Pues ahoga tus penas No quieras usar Cobijas ajenas Si quieres coger Si quieres coger Que sea la maleta Si quieres llorar Que sea en la banqueta Si quieres llorar Si quieres llorar Amor 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 Si supieras lo que siento cuando estoy cerca de ti Ya no alcanzo a imaginar lo que a ti te haría sentir Sé muy bien que eres ajena y me conformo con mirarte Mientras que ese hombre te niega el cariño para ti Aunque ella entrega todo, todo su cariño A un hombre que nunca le ha sabido querer Solo y muy triste lloro y lloro como un niño Porque su amor hoy no lo puedo tener Solo y muy triste lloro y lloro como un niño Porque su amor hoy no lo puedo tener Tú lo quieres, tú lo amas y no has querido entender Que ese hombre te traiciona porque tiene otro querer Soy tu amigo y como le hago pa' decirte Oye mi amor, que en silencio estoy sufriendo Porque no tengo tu amor Aunque ella entrega todo, todo su cariño A un hombre que nunca le ha sabido querer Solo y muy triste lloro y lloro como un niño Porque su amor hoy no lo puedo tener Solo y muy triste lloro y lloro como un niño Porque su amor hoy no lo puedo tener Aunque ella entrega todo, todo su cariño A un hombre que nunca le ha sabido querer Solo y muy triste lloro y lloro como un niño Porque su amor hoy no lo puedo tener Solo y muy triste lloro y lloro como un niño Porque su amor hoy no lo puedo tener